Jueves 18 de febrero es la fecha marcada en este 2021 para la llegada de la primera partida de vacunas exclusivamente para el personal de primera línea de riesgo personal de blanco 4000 dosis 2000 personas que van a acceder a esta vacuna. El primer lote de 4000 vacunas Sputnik V llegará al país este jueves desde Rusia al aeropuerto Silvio Petirossi será transportado en un contáiner especial hasta el almacén central del programa ampliado de inmunizaciones para mantener a temperatura de 18 grados de allí será distribuido hasta los vacunatorios para que el lunes inicie la vacunación de 2000 personales de blanco que trabajan en primerísima línea luchando contra el COVID-19. Los trabajadores que fueron seleccionados recibirán un mensaje de texto este fin de semana para acudir al vacunatorio para la primera dosis y en menos de 21 días deberán volver para la segunda dosis. Son 4000 dosis pero es para 2000 personas vienen en frascos diferentes vienen en multidosis de 5 dosis necesita media hora de descongelarse a temperatura ambiente no puede pasar más de dos horas para la utilización de todo el líquido de la vacuna que está dentro de ese frasco. En un intervalo de dos dosis la segunda dosis debe aplicarse a las tres semanas de la primera dosis nosotros vamos una vez que le llegue el mensaje al personal de salud acuérdense que no son solamente médicos pueden ser enfermeras el personal asignado a nuestras terapias. Una vez que le llegue el mensaje que le va a llegar este fin de semana a las personas que se van a vacunar una vez que les llegue el mensaje llegan al centro vacunatorio se hace la aplicación entran dentro del registro nominal y se les da la fecha ya de la segunda dosis. Actualmente son más de 30 mil los personales de blanco que esperan la vacuna pero aún no se sabe cuándo llegará el siguiente lote mucho menos para que alcance a todo el sector del grupo vulnerable.